Pues aquí seguimos en Sé lo que hicisteis con Dani Mateo. Hola Dani. Mira, vamos a ver corbatitas. O sea, tú qué haces aquí en mi sección y presentando. Corbatitas no, Dani. Soy Patricia y me encantan las barbies góticas. Es que hace tiempo que practico el papel de Patricia y ya me sale bastante bien, ¿no? Eh, no. O sea, tú de verdad crees que esto iba a colar con esa barba de seis días. Además, te voy a hacer una pregunta, corbatitas, que llevo haciéndome desde que llegué. ¿A ti quién te envía? Bueno, a mí no me envía nadie. Patricia está muy cansada y con lo del teatro y eso, y como nunca entiende lo que le cuentas, me pidió si podía sustituirte. Bueno, pues mira, pues sí. Pues venga, total, no van a ser peor interlocutor que ella. Más feo sí, pero más tarada no. Bueno. Entonces dime, Dani, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Muy bien. Pues la actualidad... Patricia... La actualidad hoy nos lleva... Es que, macho, es que te veo y siento una mezcla de miedo y risa a la vez. Muy raro. La actualidad nos lleva a hablar de las elecciones americanas. ¿Elecciones qué es, Dani? ¿Bonito? Eh, no te metas tanto en el papel que aquí se rifan hostias, ¿sabes? Ten cuidado. Amigos, este fin de semana se ha celebrado el esperado debate entre Obama y McCain, y para sorpresa de muchos, el tema más recurrente ha sido cuál de los dos sabe más sobre España. ¿Y? Hombre, pues que creo que es más fácil ver a un chino manco, ciego y cojo bailando unas jotas sobre un tablao hecho de estiércol seco que a estos dos veraneando en España. ¿Y tú dónde sacas esas imágenes? La sueño, vamos a ver.